... Como bien ha explicado Pedro, como siempre incidimos, se trata de un proyecto totalmente en red. Queremos coordinar los esfuerzos existentes en el ámbito de la protección del patrimonio arquitectónico y para ello es crucial darle voz a las personas que ya están trabajando por y para ello desde distintas disciplinas, desde distintos ámbitos. En primer lugar, queremos que nos compartan cuál ha sido su experiencia, su trayectoria y cuál es su visión del patrimonio arquitectónico y las labores de protección patrimonial. En primer lugar, creo que hay personas que tienen más prisa y me gustaría que fuesen ellos quienes comenzaran y no entretenerlos aquí más. Creo que Carlos Naya tenía que irse, así que si él quiere ser quien inaugure y nos presente un poquito qué tiene que contarnos, pues adelante. Nosotros somos una escuela de arquitectura que llevamos más de 50 años enseñando arquitectura. Tenemos también dentro de la escuela un grado en diseño que este año hemos tenido la suerte en la primera convocatoria de recibir uno de los premios del New European Bauhaus precisamente al grado en diseño como una de las experiencias de enseñanza innovadora y bueno, aunque ese no es el tema de lo de ahora. Llevamos desde hace bastantes años, pues por ejemplo, tenemos un bastante importante en la Universidad de Navarra archivo de arquitectura y hemos ido recogiendo legados de arquitectos como Ortiz de Chagüe, como Javier Carvajal, como Fernando Redón y bueno, y tenemos pues ahora mismo unos 30, 35 archivos de arquitectos que vamos sacando a la luz. Y en este sentido, hace unos años organizamos en torno a una actividad también ordinaria que es la de realización de tesis doctorales que se han ido haciendo en la escuela, pues de monografías de arquitectos muchas veces relacionadas con esos legados que íbamos recibiendo y se acabó dando forma a un grupo de investigación que se llama AS20 y que significa arquitectura del siglo XX. Y este grupo ha ido haciendo actividades, pues que pienso que tienen un nivel internacional y un gran prestigio como son los congresos internacionales de arquitectura. Sí, a continuación. ¿Quiere intervenir Blanca del Espino del IAPH, que también está por ahí online? Nosotros en el IAPH trabajamos sobre patrimonio en Andalucía de una manera integral e integrada, es decir, que trabajamos todos los patrimonios y además desde distintos ámbitos. Concretamente en el patrimonio contemporáneo venimos trabajando desde la granja de la institución. El instituto empieza a trabajar a finales de los años 80 y ya desde los 90 comienzan los primeros trabajos para documentar, para investigar, para publicaciones, para promoción del patrimonio arquitectónico del siglo XX. Trabajamos con las universidades, con los colegios de arquitectos, con el Consejo Superior, con Ducomomo, con Escuelas de Arquitectura de Escuela de Andalucía, con el Ministerio. Solemos trabajar muchas veces también como intermediarios, es decir, ponemos en contacto a personas o instituciones que trabajan en torno al patrimonio en general y al patrimonio arquitectónico del siglo XX en particular. La siguiente intervención me gustaría que tomara la palabra, si le parece bien, a Juan Domingo Santos, profesor de la Universidad de Granada y que participó en las sesiones PECA, que han sido clave en esta nueva ley de calidad de arquitectura, que nos cuente un poco cómo fue esa experiencia y pueda compartirlo con nosotros. Pues sí, estuve, participé en PECA para la elaboración de la ley de arquitectura en el apartado correspondiente a protección y patrimonio. Lo que sí se ponía de manifiesto, y yo creo que aquí estamos todos de acuerdo, es que la importancia que desempeñan, que juegan las administraciones públicas y las instituciones, las fundaciones, para transmitir los valores patrimoniales y la educación de una sociedad hacia lo heredado. Hay un tema de fondo importante y es que no hay una lectura clara sobre lo que significa el patrimonio y su protección y su conservación. Este es uno de los primeros problemas que yo plantearía y que en su momento también yo planteo en PECA, y es que no nos han educado, bueno, nos han educado a que la conservación significa la modificación de la arquitectura, ya sea antiguo, histórico o lo que sea, de un bien heredado, pero esto no es así, ¿no? Casi siempre la posición que se tiene frente a la protección es bastante dramática y bastante cerrada, ¿no? Y que, sin embargo, la conservación implica inevitablemente una idea de transformación que lleva aparejado el propio bien patrimonial, ¿no? Nada permanece igual y todo, las cosas para que puedan sobrevivir hace falta que se transforme. Es decir, que la transformación asegura su supervivencia. Y quizá nosotros, en todos estos temas de protección, ya sea de arquitectura reciente o menos reciente, da igual, habría que hacer un planteamiento de una manera creativa, ¿no? Para ver cómo se va a hacer, una manera creativa para abordar esta lectura sobre la catalogación o la preservación de un movimiento patrimonial. Es decir, en el patrimonio no hay unas ideas preconcebidas, ni hay unas soluciones tipificadas y lo que es válido en una situación, como decía antes, pues a lo mejor no es válido para otra situación. Las visiones más auténticas sobre el patrimonio no provienen de la teoría, ni de la doctrina, ni de la investigación, sino más bien de las experiencias vitales que establece la gente, ¿no? Muchas gracias, Juan, por compartir con nosotros tu visión. Además, yo creo que te ha anticipado al núcleo del debate, ¿no?, que es esta vinculación, ¿no?, entre el patrimonio y sus verdaderos protagonistas, que es donde sea siempre las personas y la sociedad que elige al final el legado que quiere transmitir. Sí, perdona, Sofía. Si quieres, si intervengo yo, soy Alejandro de la Sota, soy patrono de la Fundación Alejandro de la Sota, que se creó hace unos 26 años con el fallecimiento de mi padre y el objetivo básicamente era la difusión de su obra, de sus valores. Bueno, nuestro primer paso fue digitalizar y difundir. Vimos las oportunidades que había en las nuevas herramientas digitales y podemos decir que tenemos un archivo, yo creo que hoy en día, digitalizado de los más potentes. Tenemos unos 3.000 documentos digitalizados de la obra de mi padre y luego con el tiempo vimos que otras familias o propietarios de legados se nos acercaban y a través de un acuerdo con el Ministerio de Fomento en aquel momento llegamos a un acuerdo para ayudar a otras familias a digitalizar sus legados. La experiencia nuestra en la protección de la obra, pues, tengo que ser muy realista, es muy dura, muy dura. Han desaparecido varias obras de mi padre, muchas catalogadas, la mayoría diría catalogadas. Yo no soy un técnico protegidas, pero han desaparecido totalmente. Otras han sido transformadas y deformadas totalmente. Somos partidarios totalmente, como decía Juan Domingo, que hay que adaptarlas, pero la rehabilitación, que yo creo que es una clave hoy en día, tiene que ser una rehabilitación inteligente. O sea, por supuesto, nosotros apoyamos la adaptación a las nuevas necesidades, pero tiene que ser con una sensibilidad que entienda los valores de la obra original, si no, pues, esa rehabilitación o esa transformación hace desaparecer la obra original. Damos paso a la siguiente intervención y sí que pediría a los participantes que se presentasen y fuesen breves para poder empezar un poquito con los bloques temáticos. Bueno, ya han salido muchas ideas que podamos seguir explorando, como el tema de la vinculación social, el tema de la difusión, que siempre surgen en este tipo de conversaciones. Y, sin más, pues, os cedo la palabra de nuevo. Bien, Mar Loren, directora de la Cátedra Unesco, también estaba por aquí y quería compartir con nosotros su trayectoria. A raíz de esto sí que quería hacer una propuesta, yo ya lo había comentado con Carlos, que debemos definir, yo creo que Víctor ayer empezó a lanzar un poco esa especificidad, que es para nosotros, en el marco ARCA, patrimonio contemporáneo. La arquitectura no es solo el edificio, es la ciudad y es el territorio. Hay aún menos sensibilidad hacia ese otro patrimonio contemporáneo que a lo mejor no están dentro de esos cánones modernos o de esos autores tan reconocidos como Alejandro de la Sota, ¿no? Entonces, el último proyecto que hicimos en colaboración a través de la Cátedra Unesco con el DOCOMOMO y el Ministerio, trataba de complementar ese escenario del movimiento moderno con esas otras arquitecturas que, aun utilizando a lo mejor otros lenguajes, o siendo de autores menores o más modestos, pues incorporaban muchísima innovación y gran arquitectura. En la última reunión hablamos de la importancia que es centrarnos en casos concretos y convertirnos como en los voceros de casos urgentes que requieren nuestra máxima atención. Yo he dado un ejemplo en Almería y yo creo que esos casos concretos de realmente llamar la atención, de decir, hay una emergencia en esta cuestión, yo creo que hace que la gente se comprometa más, arrime más el hombro porque ve ese tema concreto. Entonces, yo creo que es importante que como equipo, que como red, vayamos como identificando esas arquitecturas y compartiendo la emoción y la pasión que esas arquitecturas nos provocan, pero poniéndole nombre y apellido. Y poniéndolos ahí, ¿no? Yo creo que todos los que estamos y todas las que estamos aquí hemos sufrido ese momento de llegar a un sitio, a documentar un edificio y estaba demolido. O de pronto poner toda la carne en el asador y que se lo carguen. Entonces, yo creo que es muy importante lo que se está haciendo aquí y junto con la catalogación y protección, toda esa apropiación sensible de toda la ciudadanía, como tú muy bien decías, Sofía. Me gustaría que el resto de asistentes en videoconferencia se presentasen, que todavía no los conocemos a todos. Y después daremos paso, si no, a Rafael de la CUR, que también está aquí presente. Pero antes, si en videollamada quieren intervenir. El Colegio de Arquitectos de Granada, junto con la Escuela de Arquitectura, pues intentamos un poco ir a una en todos los temas que podemos. Este foro y el sitio en el que estamos hoy es uno de esos casos. Y ya está. Y simplemente la pincelada muy rápida, pues ya está. Desde el Colegio de Arquitectos de Granada, pues un poco venimos como utilizando, digamos, dos. La difusión, sobre todo, del patrimonio arquitectónico tan fantástico que tenemos en la provincia de Granada. Y normalmente siempre lo intentamos difundir, digamos, en dos formatos. Uno, a través de conferencias en nuestra sede, a la que intentamos invitar, bueno, por supuesto, a nuestros colegiados, a los estudiantes de la Escuela de Arquitectura, también a la sociedad granadina en su conjunto. Y luego visitas guiadas, que sí que al final, bueno, un poco también lo que hablaba antes las personas que han hablado antes, todos al final también venían a decir que solo se puede amar lo que no se puede amar lo que no se conoce y solo se puede defender lo que se ama. Insistir en eso, en que la difusión es fundamental en todos los formatos, pero sobre todo si puede ser en el físico, en el que es la visita en sí, pues creemos que es fundamental. Y, bueno, la siguiente intervención, si le parece bien a Rafael de Alacur intervenir ahora y después seguimos con la videollamada. Me parece que hay que reivindicar la labor disciplinar de la arquitectura en el conocimiento fundamentado con rigor de lo que es la arquitectura contemporánea. No cualquier arquitectura es válida para poder pasar a un catálogo de arquitectura moderna, contemporánea, y ahí hace falta tener un criterio. Ese criterio es la parte sobre la que yo quisiera llamar la atención. La Fundación trabaja desde la colectividad y en ese sentido colectivo creo que podemos encontrar muy bien cómo darle forma. Quería deciros que nosotros somos una asociación que está cumpliendo este año 25 años y ha estado detrás de toda la defensa y lucha por el patrimonio en todo el área de Cataluña y hemos cubierto diferentes arquitecturas. Hemos sido como un gran hito que fue creciendo y ahora vamos a cumplir 25 años. También felicito a Mar Loren que estuviese ahí porque fue una gran persona que nos llevó hace 16, 18 años a Nueva York a ver a Rafael Guastavino, un valenciano que en Nueva York hizo 1.200 edificios y que nos sembró también esa inquietud de que el patrimonio también está hecho en diferentes sitios y que es hijo de un producto hecho en la península ibérica, que es el señor Rafael Guastavino. Creo que tenemos que unirnos para que esta discusión sea completa desde la escuela nuestra y desde las escuelas como se está haciendo aquí en las escuelas y en los institutos de Cataluña a través del Colegio de Arquitectos. Yo soy de la Fundación Arquitectura Contemporánea y también pertenezco al grupo de investigación un proyecto que dirige Juan Domingo Santos. Comentar dos cuestiones y aportar. Una, la existencia, dar a conocer la existencia, me imagino que algunos los conocen del Consejo Internacional de Archivos, que tiene una sección dedicada a los archivos de arquitectura. Una sección muy importante que creo que debería la Fundación contactar porque ellos registran todos los archivos de arquitectura, ya sea histórica, pero también contemporánea. Y hay una cuestión que, bueno, yo siempre la planteo y que desde el Congreso de Atenas, cuando ya se cuenta con un documento internacional de protección del patrimonio, hay una actividad de la arquitectura contemporánea en relación con el patrimonio. Y muchas veces esas intervenciones se menosprecian por aquello de la reversibilidad y otras son ejemplares. Entonces, ahí hay un camino también a posicionar cómo la labor dentro de la propia disciplina de la arquitectura, aunque ya sabemos que las intervenciones en el patrimonio son multidisciplinares, pero al final la disciplina de la arquitectura es la que decide unas intervenciones y otras, cómo también seleccionar y proteger algunas de esas intervenciones para contemplar también dentro de esa historia contemporánea, que es la historia de la conservación de nuestro patrimonio, pues quede ahí también reflejada. Yo, mi granito de arena va un poco dirigido a la fundación, desde la escuela estamos intentando poner en pie el Centro de Documentación de Arquitectura, que fue una iniciativa que se tuvo hace unos años desde que nació la Escuela de Arquitectura, con donaciones de arquitectos granadinos que tienen un gran legado arquitectónico en la ciudad y que han donado su documentación, algunos de ellos. Y entonces, pues claro, es una labor costosa en donde tienen que entrar especialistas en archivística, especialistas en otros tipos de disciplinas que no son solo de arquitectos. Y que, bueno, pues que yo creo que puede haber una gran, una muy buena colaboración entre la fundación y esta iniciativa que desde la universidad, en este caso desde la Escuela de Arquitectura, pues se están teniendo. En mi opinión, esta iniciativa tiene su gran virtud en tratar de sumar y de integrar las experiencias al respecto. Unas experiencias, las relativas al patrimonio arquitectónico contemporáneo, y yo quiero insistir en las posibilidades diversas de utilización de ese término. Una iniciativa como la que nos reúne ahora, pero también en la sesión inmediatamente anterior que hemos tenido. Y en general, lo que es la preocupación, no solo de la Fundación de Arquitectura Contemporánea, sino de tantas y tantas instituciones hoy en día, en la era llamada de la globalización, importa mucho los valores que se asientan en la cercanía, en la inmediatez, en los lugares muy concretos, muy modestos incluso, desde una mirada a la universal, pero extraordinariamente vitales, son los que realmente con los que convive la sociedad en la cercanía. No es fácil compaginar esa dimensión de lo excepcional global con lo excepcional local, pero para mí tienen ambas dimensiones una importancia extraordinaria, se tienen que compadecer una con la otra. Porque quien valora lo cercano está desarrollando la capacidad de disfrutar con lo universal. Continuamos con las personas que están en videollamada, porque creo que todavía quedaban por intervenir algunas de ellas, y me gustaría finalizar con la intervención de Paco Daroca, que lo tenemos también aquí presente. Además de patrono, he tenido también la oportunidad de elaborar para la provincia de Córdoba el registro andaluz que antes mencionaba Mari, que dirigió Víctor, ya hace una década quizás, no me acuerdo, que me pareció un trabajo muy interesante. Y lo otorgaba a la Consejería de Cultura de un instrumento, digamos, con deseos. Pero la Consejería de Cultura, uno se pregunta si tendría capacidad de elaborarse ya misma una normativa, una ley que tiene capacidad de ser gobierno autonómico, por lo tanto, de instalar una ley donde estos registros tuvieran un valor más allá de un listado amable y, digamos, intelectual valorado por una pequeña élite. De hecho, Córdoba es, después de Sevilla, la provincia andaluza con más elementos registrados en el registro andaluz de la registra contemporánea y del cual de la provincia, pues, prácticamente se puede decir que el 90% está en la capital. Lo que pasa es que todo esto parece como una especie de declaración de intenciones, pero que el municipio es el que tiene que articular que esto sea realmente válido. Y digamos que los municipios, ¿quién le convenza a los municipios que el catálogo es bueno? Es bueno para la sociedad, es bueno para la cultura, es bueno para la herencia. Eso no está fácil, ¿no? En fin, yo solamente eso, en fin, y además voy a decir una cosa que a lo mejor es demasiado. La arquitectura contemporánea tiene un hándicap, un hándicap enorme. ¿Por qué? Porque la arquitectura contemporánea es la primera que se preocupa de hacer arquitectura social. La arquitectura contemporánea es la primera que se preocupa de hacer arquitectura social.